Así es auditorio, le decía el tema hoy importante es el asunto de la señora Florán Cacés y por lo mismo Ya es miércoles y Raimundo Cruz entrevista a Mire, quien mejor que un hombre que sabe pues los asuntos de la constitución a revés al derecho, que sabe de leyes Le quiero agradecer enormemente al doctor Raúl Carrancay Rivas, doctor en Derecho Constitucionalista Doctor Raúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle Me imagino que el auditorio le va a dar más en las 49 ciudades que lo sintonizan en este momento Y esta entrevista que la vamos a poder ver en unos instantes más en nuestro portal de internet a todo lo largo y ancho No solamente de México, sino del planeta, www.enterados.net, enterael2.net Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes Mucho gusto a sus órdenes Doctor, le quiero preguntar, desde su punto de vista, la resolución de la Suprema Corte Una votación cerrada 3 a 2 en el caso de la señora Florán Cacés Me parece lamentable Porque no recuerdo exactamente cuál ministro Ya ve que todo esto ha estado circulando muchísimo en todas las noticias, Twitter, etc. No recuerdo cuál ministro, si Cossío o bien Ortiz Mayagoitia Pero reconoció o reconocieron que se habían dado gravísimas violaciones a las garantías Sí Como la del montaje que manipuló García Luna, como la de la falta de notificación al consul francés La llevada al rancho de esta señora, la ausencia de un abogado que la asesorara Y dicen, o dice alguno de ellos, pero los dos en total, en conclusión los dos aportan la misma idea Que aunque hubo estas violaciones muy graves, ella debe seguir en prisión Y se van por el que llamamos amparo para efectos Es decir, que se reponga el procedimiento Al decir que se reponga, están reconociendo que hubo estas violaciones Y no están a favor Solamente estuvieron la ministra Olga Sánchez Cordero Y el ministro Saldívar Lelo de la Rea No estuvieron a favor estos otros dos ministros Del amparo inmediato y con su consecuente libertad Bueno, yo lo que me digo es esto Bueno, si están reconociendo, si usted reconoce Yo creo que es hasta de sentido común me parece Si usted reconoce que en el procedimiento hubo vicios gravísimos Es decir, que cuando se le detuvo, que cuando se la detuvo, cuando se la investigó Se dieron vicios al proceso, al procedimiento, a la forma de hacer las cosas Si usted está reconociendo eso y al mismo tiempo dice que se restituye a todo Es decir, lo que se ha hecho está mal Que venga uno nuevo, van a designar a un nuevo ministro, a otro ministro Si se está esto reconociendo Oiga, la consecuencia es que toda la plataforma sobre la cual descansa la sentencia Con sus 60 años, pues es una plataforma anticonstitucional Entonces no se entiende Es realmente un galimatías que digan Reconozco estos vicios de procedimiento Pero que siguen la cárcel Lo que quería Lelo de la Rhea era En virtud de que ha habido vicios de procedimiento gravísimos Violación a garantías, derechos humanos, etc. Bueno, que se reponga el procedimiento Pero que esta señora salga Porque es como si me dijeran Fíjate que te detuvimos en contra de la constitución Investigamos violando garantía y media Empezamos a procesar sobre la misma base Lo reconocemos Pero sigues en la cárcel Espero que yo me explique Y que se vea la terrible contradicción que hay en esto Aunque fíjese Agustín Acosta Lagunes, titular de la defensa de CACES ¿Está complacido o está satisfecho? No, no lo dudo No lo dudo Porque es un paso adelante Es decir Se está abriendo la posibilidad De una reposición del expediente Del procedimiento Y esto es importantísimo Lo que yo alego es que si se Desde luego, desde el punto de vista de la defensa Es un verdadero triunfo Eso no lo discuto ni un segundo Lo que a mí me parece contradictorio Es que se diga Bueno, lo que le acabo de decir Hubo una serie de vicios en el procedimiento De violaciones constitucionales Todo esto es una porquería Como el montaje O sea, usted es gravísimo el montaje Sin embargo, sigues en la cárcel No me estás diciendo que me metieron aquí Sobre la base de una serie de irregularidades Pues sí, te lo digo Pero sigues en la cárcel Es lo que cuesta trabajo entender ¿No? Por eso Lelo de la Ría Proponía lo que proponía Lo aprobó Perdón Lo apoyó La ministra Sánchez Cordero Sí Y los otros dos Pues no O los otros tres Pues no Entonces, ahí yo veo Algo muy delicado Porque Pues es una contradicción Es una contradicción evidente Porque el amparo para efectos Quiere decir Que es lo que están proponiendo Al final de cuentas Los que no estuvieron de acuerdo Con Con Saldívar Lelo de la Ría El amparo para efectos Significa Que esto está muy mal hecho Lo vamos a rehacer Bueno Si está mal hecho Está hecho Está hecho mal Todo Desde el inicio Hasta el final Y cuál es el final La sentencia Porque la sentencia Se basa En todo lo anterior Yo ahí veo Con todo respeto A los ministros Que se opusieron A la propuesta De Saldívar Lelo de la Ría Veo contradicción Pero evidente Y flagrante Ahora La pregunta que se hace Toda la población Sobre todo En nuestro país Porque estaban Los ojos centrados Los dos eventos importantes Esta semana Era este La visita del Papa La visita del Papa Este primero ¿Qué hubiera pasado Con la opinión pública Sobre todo mexicana Si se hubiera dictado En forma contraria Si esta mujer hubiera Accedido a obtener Su libertad No se hubiera Sintido agraviada A la sociedad mexicana Porque es una mujer francesa Y ella tuvo que ver Aparentemente Así esta juzgada En secuestros A mexicanos ¿Cómo hubiera Actuado la opinión pública Desde su punto de vista Doctor? Bueno Está juzgada Por secuestros A mexicanos Sí Pero está mal juzgada Sí Que es lo que estoy comentando Número dos Sí Me parece que la nacionalidad Es irrelevante A lo mejor Hay algo en la población Que les recuerda De una forma u otra La invasión francesa Y la heroica defensa Que hizo el general Zaragoza De nuestra patria ¿Allí en Puebla? Sí Pero la nacionalidad Yo creo que no ¿Verdad? Nos podríamos ir más lejos Todavía Y decir Bueno Lo que hay es que hay Una especie de chauvinismo Porque pues es Güerita blanca De ojos azules No Eso sería espantoso Y por el otro lado Yo considero Que aunque el 99% De la población Que no Que no tiene estudios De derecho Bueno Salvo los que sean abogados Y aún ahí puede haber Disentimientos Yo los respeto ¿Verdad? Pero yo le digo a usted Mi punto de vista Yo le doy la razón Al helo de la rea Aunque el 99% De la población Dijera No, no, no Que qué barbaridad ¿Cómo la dejaron? Debe prevalecer Por encima Del criterio Inducto Digámoslo así Con todo respeto Por ejemplo Yo no soy químico Ni físico Ni astrónomo Debe prevalecer Evidentemente El criterio Docto De la gente Que sabe derecho Y que en este caso Son los ministros De la Suprema Corte Que están en el máximo Tribunal de la República Pudo haber habido Un gran desconcierto No lo dudo Yo también he leído Por ejemplo ¿Qué le puedo decir a usted? Por ejemplo Leí un artículo De Pepe Cárdenas Y lo oí comentar Varias cosas Lo cito como ejemplo Sí Ha habido muchos comentaristas No, no No he contado Si son más o menos Que los otros Que estaban Absolutamente A favor De la resolución De Del ministro O de la propuesta Del ministro Saldívar Lelo De la Rea Entonces Yo creo que no es un problema De votación Ni de mayoría o minoría Sino de que impere La justicia Y con todo respeto También yo le preguntaría A la señora Wallace Bueno ¿Qué quiere usted O qué quería? Justicia o venganza? Porque su pasión Desbordada Indica que Venganza Bueno Muy bien Y ahora Le digo algo Señora Wallace Con todo afecto Y respeto Y consideración A su liderazgo social Que repito Merece La mayor La mayor Consideración Yo le digo Señora Wallace Que las filas De sus víctimas Se han Se han Se han Engrosado Con una más Porque Florán Cases Es víctima De una serie De irregularidades Terribles Doctor Raúl Carrancar Rivas Parece que está Haciendo contacto De la señora Wallace Con nosotros ¿Usted le permitiría Que pudiera tener Una comunicación Con usted? Porque en estos momentos En estos momentos Yo la respeto Quiero que sepa Que la respeto Pero yo no puedo Discutir de cuestiones De derecho Con una señora Que no sabe derecho Con un alumno Aunque esté En el primer curso De la facultad Con todo gusto Pero una persona Es como si yo Hablara japonés Y ella chino O yo español Y ella francés No nos vamos a entender Y mire usted Que merece Mi mayor respeto Y consideración Y esto quede Perfectamente claro La última pregunta Que le hago Oiga Este caso El de la señora Florence Cacés ¿Podría compararse Como el de Presunto culpable Un asunto preciso? No, yo no veo Paralelo de ninguna especie Bueno, puede haber Algunos detalles De semejanza ¿Verdad? Pero no, 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 no No veo paralelo Porque aquello Pues en rigor Este, formó parte De otro contexto En mi opinión No, no Aquí lo que pasa Es que este asunto Levantó muchísima Ámpula Bueno, por razones obvias ¿No? Usted lo decía Es una extranjera Se la acusa De secuestro Pero por el amor de Dios Yo nada más Yo nada más Mire usted García Luna Declaró Declaró Ante Denise Merker Que él había Los policías Yo no discuto Química Química Pero yo coincido Con estos ministros Que sí saben Derecho Y a mí me gustaría Bueno, cambiar impresiones Con alguien que maneje La técnica jurídica Y además En última instancia Pues es de sentido común ¿No? Hubo un montaje horrible Realmente contrario A todas las garantías Y derechos humanos Y esto conduce A un esquema De venganza Las víctimas No quedaron Desamparadas Ni lo hubieran quedado Si la resolución Hubiera sido a favor De la propuesta Del ministro Saldívar Lelo Doctor Raúl Carranca Y Rivas Doctor en Derecho Constitucional Como siempre Un gusto saludarlo Un abrazo enorme Tenemos en comunicación Muy amable Buenas tardes Un abrazo enorme Así es Mire, le decíamos Él hacía alusión A la señora Isabel Miranda Igualas Le dijimos Que si podía entrar A debatir Y él dijo que no Que no quería Reconoce Pues la valentía De la señora El liderazgo De la señora Isabel Miranda Igualas Pero es el doctor Raúl Carranca Y Rivas Que no quiere debatir Con ella ¿Por qué? Porque dice Que ella no sabe de derecho Creo que la tenemos En la lenda Isabel, muy buenas tardes ¿Cómo está?